Muchos goles en el Fernando Torres, entre Fuenla y Unión Deportiva Las Palmas, penalti sobre Boldini que transformaba. Pedro León, minuto 11, ponía así el 1 a 0. Y ha acertado de la trayectoria Raúl Fernández. Esta acción llegaría al gol del empate. Robert, gran jugador individual, le caía ese balón y Gesé, vean, qué asistencia el segundo palo. Para que Oscar Clemente marcara el 1 a 1, era el minuto 21 de partido. Qué buen balón de Gesé, gran asistencia para Oscar Clemente. Y en esta acción llegaría el 2 a 1. El rechazo de Raúl Fernández, le llegó a Brahim con Ateno, perdonó el francés. Para avanzar de nuevo al cuadro azulón, penalti sobre Gesé, para revisarlo en el VAR lo señalaron. Y el propio Gesé lo transformó para poner de nuevo la igualada. 2 a 2. En el minuto 77 de partido. Y en el tramo final del encuentro, la mala fortuna que se asoció con la Unión Deportiva Las Palmas. Gol en propia puerta de Raúl Navas tras el remate de Alejandro Sotillos a la salida del saque de esquina. Vieron cómo remató Sotillos y pegó en la espalda de Raúl Navas. El Fuenla se llevó la victoria en un partido entretenido ante la Unión Deportiva Las Palmas y cerró una mala racha de 14 partidos sin ganar.